Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Tu pecho en mi pecho, tu desnudez, olvido referoches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver La promesa que es rodo para volver y así creé lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguiría tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de pan en par, de pan en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción y con tus flores en el carrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel Tus brazos se enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón Con mi nombre pintado secando al sol y tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo Que seguiría tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de pan en par, de pan en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción y con tus flores en el carrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor Que no haya más sonido que el de mi voz, mi cuerpo en el tuyo a continuación Y andar en la tierra como un romero buscando a Dios Tendrás mi regazo y mi comprensión y una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero como a nada en el mundo Que seguiría tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de pan en par, de pan en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción y con tus flores en el carrón ¡Suscríbete al canal!